Hola amigos, hoy vamos a modelar una sepa. Lo primero que vamos a hacer es el cuerpo. Los pesos y medidas los dejo en comentarios. Yo lo estoy haciendo con fondant a la que le he echado goma tragacán. Pasado bien y he hecho una perita. Ahora estoy haciendo la pata delantera, que lo voy a hacer en forma de una zanahoria. A la cual le voy a pegar triangulitos de color negro. A esto tienen que estirar la masa bien delgada. Y con un bisturí recortamos todas las piezas pequeñas que vamos a necesitar. Recuerden amigos que todos los artículos que estoy usando están en nuestro catálogo de productos. Hacemos envíos a nivel nacional y como siempre es un placer para nosotros atenderles cada día. Al pegar las piezas recuerden de usar el stick. Para que esta masa negra se meta dentro de la masa blanca. Les quede un muy bonito acabado. Este es nuestro video número 81. No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube o página de Facebook para que les lleguen notificaciones siempre que subimos nuevos videos. A la parte más gruesa de la pata le vamos a poner una bolita de masa negra. Lo vamos a aplanar un poquito. Recuerden de unir bien las piezas para que no se noten las uniones. Y vamos armando siempre de abajo hacia arriba. Para la pata de atrás lo que yo estoy haciendo es una bolita y la he aplanado. Y con un stick voy a hacer el corte en el medio. Y voy a aplanar uno de los lados. Para dar la impresión de que la cebra está asentada. A esta parte también hay que pegarle los triangulitos negros. Y así lo colocamos a ambos lados. Los sticks son fabulosos para modelar. Ayudan a hacer buenos acabados. Amigos, si este video es útil para ustedes, no olviden de comentar, compartir o enviarnos un like. Bueno, y todo lo vamos uniendo con la goma comestible. Recuerden que también tenemos ese video. Para hacer la cabeza, lo primero que voy a hacer es una bolita y lo voy a aplanar solo un poquito. Le voy a marcar los ojos con el stick. Lo voy a rellenar con masa negra. Poner un puntito muy pequeño de masa grande. Y también le voy a poner masa negra en la parte de los hijos. Olviden de decirles que con un plumón comestible le marquen las cejas. Para que se vea mucho más bonito. Cada pieza que van haciendo la tienen que dejar secar. Para que no se les deforme cada vez que manipulan. Y tampoco se marquen sus huellas. Para hacer las orejas, hago dos bolitas y las voy a aplanar. Y lo único que voy a hacer es jalar un puntito. Luego con el stick cola le voy a dar el efecto a la oreja. Estas orejas hay que ponerle un hondadientes para colocarlo en la cabeza. Y para que no se nos caiga. También le vamos a poner unos pelitos ahí en su cabeza. Para esto vamos a hacer unas tipitas muy delgadas. Y con un poquito de pegamento se lo vamos a poner. Para terminar solamente le vamos a marcar la boca. Y aquí vamos a usar los sticks que son especialmente para marcar esto. Bueno amigos, gracias por ver nuestro video. Nos encontramos en una próxima.